Es un día como cualquier otro, estás en tu computadora, comienzas a visitar páginas rutinarias, Twitter, Facebook, ves algunos videos en YouTube, y en un momento de ocio decides indagar en Google buscando cosas de tu interés, lidiando con los molestos pop-ups, hasta que uno de estos llama enormemente tu atención. Un cuadro en amarillo, con una dirección web censurada, un texto que habla sobre Pokémon, y abajo, un Pikachu completamente deformado, con un dedo, en lugar de una cola, sin una oreja, y una cara un tanto particular, con sangre, chorreando por todo su cuerpo. No puedes visitar el sitio web, pero al acercar el cursor, te das cuenta que puedes cliquearlo, un archivo, llamado fungamepokémon.exe, aparece en tu carpeta de descargas, un cuadro amarillo, de tan solo 20 megabytes, un virus, piensas. Pero, aquí las preguntas comienzan a invadir tu cabeza, si fuera un virus, ¿no utilizarían otra estrategia más segura para infectar computadoras? ¿Por qué alguien utilizaría una publicidad así para anunciarlo? ¿Por qué todo es en relación a Pokémon? Y sobre todo, ¿qué es ese Pikachu deformado que estaba en el anuncio? Más y más preguntas llegan a tu cabeza, y tú sabes cómo disiparlas todas. Al abrir la aplicación, nos encontramos con un aparente juego. La ventana nos dicta el nombre Real Phone Games. Al seleccionar el apartado Controles, se nos revelarán tres opciones, Nuevo, Pausar y Salir. Al seleccionar la primera, lógicamente iniciaremos un nuevo juego, reiniciando desde el inicio. Al seleccionar la segunda, el juego aparentemente se pausa, pero podemos escuchar los sonidos de este como si esta pausa no fuera real. Más adelante, hablaremos de esto. Y al seleccionar la última, el aparente juego se cierra. Esta ventana nos recibe con el título Pokémon Real Gratis, mientras el Pikachu deformado de hace un momento nos dicta. Diversión real. Y abajo, un botón extraño de iniciar. Así que para disipar las dudas de si este en verdad es un videojuego o no, solo nos queda una opción. El juego inicia en este fondo amarillo, con una puerta, y nuestro personaje. Nos moveremos con las típicas teclas WASD. No podemos interactuar con la puerta, así que decidimos salir a explorar por esta habitación. Al caminar hacia abajo a la izquierda, nos encontraremos con esta foto pixelada, sin ningún contexto. Del lado inferior derecho y del lado superior derecho no encontraremos nada. Lo curioso, se encuentra del lado superior izquierdo, ya que al llegar nos encontraremos con un píxel de algo. Y al darle enter, nos reproducirá el siguiente diálogo terrorífico. ¿Puedes sentir tu piel? ¿No te hace sentir incómodo? ¿Estar atrapado dentro de tu propia piel? Perdóname por la pregunta incómoda. Y luego de este diálogo terrorífico, nos encontraremos con el Pikachu deformado que hemos estado viendo todo este tiempo. No nos atacará. De hecho, no nos hará nada. Solo se quedará ahí quieto, como si fuera amistoso. Y al interactuar con él, nos dirá lo siguiente. ¿Qué tal? Me llamo Hotako, pero puedes llamarme H. ¿Te gustan los animales? Me gustan los animales, saben bien. Me aseguro de no cometer nada cruel. Me aseguro de que mueran pacíficamente. Luego, les quito la piel. Disfruto de comerla. Me gustan los animales. Esta conversación me está poniendo hambriento. Ya que estás atrapado en este juego, podrías cazar algunos animales por mí. Compartiré la comida contigo. Abrí la puerta para ti. Soy muy flojo para conseguir la comida. Así que, ¿podrías ir? Gracias. 2016. Diálogo de Hotako. Al terminar esta conversación, nos daremos cuenta de dos cosas. La primera es la forma rara que tiene este Pikachu de comunicarse. Que, desde este momento, lo llamaremos Hotako. Este habla como cabernícola, diciéndonos sus necesidades de manera vaga, como si apenas estuviera aprendiendo a hablar. Y la segunda, que aparentemente controla este juego. Ya que la puerta que antes estaba cerrada, ahora está abierta para nosotros. Otro dato curioso, es la forma en la que se refiere a nosotros. Ya que estás atrapado en este juego, ¿podrías cazar algunos animales por mí? Él se refiere a que nosotros estamos atrapados en este juego. Esto se hila a lo que vimos antes, sobre que la pausa no pausa el juego realmente. Como si a pesar de cerrar el juego, este siguiera ahí. Y Hotako siguiera controlándonos, de alguna forma. Pero bueno, no nos queda de otra más que seguir avanzando por el videojuego. Hotako comienza a hacerse grande hasta desaparecer por completo. Y por fin, podemos salir de esta habitación. Al salir por la puerta, nos encontraremos con un pasillo. Y al volver a tocar la puerta, nos daremos cuenta de que nadie nos responde. Como si Hotako hubiera desaparecido. Al avanzar por este pasillo, nos encontraremos con esta figura humanoide. Con la boca abierta. Con la cual, no podremos interactuar. Y al final de este, nos encontraremos con un sprite en blanco y negro. Y al presionar enter, sucede lo siguiente. Comenzará un enfrentamiento como en los videojuegos de Pokémon. Pero en esta ocasión, solo tendremos una sola opción. Disparar. Cazar a esta criatura. Como si fuera un Pokémon. Para quitarle su piel y llevársela a Hotako. Algo curioso, es que en la parte superior izquierda de este enfrentamiento, aparece una opción oculta. Una opción que no podremos cliquear. Pero como si fuera una alternativa a cazar a estas criaturas. Pero como no podemos cliquearla, solo nos queda... Disparar. Otako nos sonríe. Y de forma indirecta nos dice que hemos cazado a una de tres criaturas. Y un nuevo pasillo se nos abre frente a nosotros. Antes de seguir el camino, retrocedemos de donde vinimos, para descubrir unas interacciones curiosas. El humanoide con el que no podíamos interactuar antes, esta vez, nos habla. Diciéndonos lo siguiente. Me siento mal por ese morligón. Yo no confiaría en esa cosa amarilla si fuera tú. Te sientes atrapado dentro de tu piel. Perdóname por la pregunta incómoda. Es curioso como antes no podíamos interactuar con esta criatura. Y ahora que podemos, lo primero que nos dice es que no confiemos en Hotako. Como si este nos hubiera estado vigilando para asegurarse de que sí íbamos a cazar a la criatura. Por eso, es que no se encontraba en la habitación amarilla. Y de hecho, si vamos a esa habitación luego de cazar a la primera criatura, sucederá el siguiente diálogo. Tocaste la puerta. Deja de tocar mi puerta. Diálogo de Hotako, 2016. Este ya se encuentra aquí y ha dejado de vigilarnos. Puedes intentar tratar de ir a otro lado, interactuar miles de veces con la puerta o con este humanoide, pero nada servirá realmente. Lo único que nos queda es seguir el nuevo camino que Hotako abrió para nosotros. Y como es natural, al final de este nos encontraremos con una nueva criatura y un nuevo enfrentamiento se nos será presentado. Esta vez, la opción de la parte superior izquierda estará un poquito más abajo. Sigo sin saber qué es lo que puede decir. Y me gustaría que me ayudaras. Si querés saber lo que dice, me gustaría que me lo dijeras en los comentarios. Nuevamente, no vamos a poder cliquearla. De hecho, al tratarlo, el juego se pondrá en pausa de manera automática. La única opción disponible es la de disparar. Un camino blanco, se nos es abierto. Pero la curiosidad nos gana y regresamos a hablar con el humanoide y con Hotako. ¿Por qué sigues haciendo esto? Esas cosas no merecen ser comidas. Son más que animales. Por favor, reconsidera cazarlos. Por favor, reconsidera cazarlos. Tocaste la puerta. Escucha, niño. Estoy orgulloso de ti. Tienes mi aprobación. Muy buen chico. Gracias por ser bueno. Mantén tu trabajo. Escúchame. Solo queda un animal ahí fuera. Apresúrate. Estoy babeando solo de pensar en comerlos. ¿Crees que me gusta el sabor del aire? Diálogo de Hotako 2016 Y ahora, ni la puerta, ni el humanoide serán interactuables. Lo único que nos queda es ir al último pasillo. Este pasillo es diferente. Es uno blanco y mientras vamos avanzando por él, todo el ambiente se comienza a calmar. El fondo se va haciendo blanco y la música se va callando, como si estuviéramos en una zona más pacífica. Y finalmente, nos encontramos con la última criatura. Con el último enfrentamiento. La opción de arriba a la izquierda no estará disponible en esta ocasión, dejándonos como única alternativa. Disparar. Algunas veces me pregunto. No estoy seguro de si sientes que no eres una buena persona, o si sientes que las personas están hablando mal a tus espaldas. Pero, está bien. Sigues mereciendo más. Y siempre deberías cuidar de ti, sin importar el que... No vas a complacer a todo el mundo, sin importar lo que hagas. Y eso está bien, todos. Eventualmente lo aceptaremos en algún punto. Siempre deberías velar por ti y amarte. Te amo, mi amigo. Y por favor, amate a ti mismo. Si aún no lo has hecho, por favor, comienza a cuidar de ti. Sé que algunas personas aún no lo hacen. Usa tu tiempo, orgullosamente. ¡Pero directly aprendizó! Más allá de viendo, muchas gracias, amigos. ¡Gracias, amigos! El último animal es cazado y la última piel es desollada Es hora de ir a ver a Hotako y por el camino nos volvemos a encontrar con esta figura humanoide Eres un monstruo, lo mataste, ¿para qué? ¿Para la cosa amarilla? Paso Entramos a la habitación y antes de ir a hablar con Hotako, tenemos que explorar Esta vez al hablar con este pixel extraño, una opción extraña aparecerá arriba Negarse Y esto será importante para después La imagen del skin inferior izquierda ha cambiado Ya no es un sinsentido de píxeles Es lo que parece ser una chica, pero sin cara En las otras dos esquinas no encontraremos nada Así que solo nos queda ir a hablar con Hotako Tres carnes Se ven bien Gracias por esta deliciosa comida Quiero que me las entregues ahora Espero que hayan muerto pacíficamente Gracias por ayudarme, señor nombre del jugador Finalmente Es hora de cenar y brillar Voy a buscar las mesas y a preparar la comida No puedo agradecerte lo suficiente Y estoy orgulloso de ti, hijo Con mucho amor Te amo Es hora de cenar con papá, Hotako Gracias Y es entonces donde el juego termina No podemos hacer nada La pantalla se congelará Y ningún comando funcionará Al parecer Hemos llegado al final de este raro videojuego Ahora Hagamos algo diferente Esta vez Mientras estamos hablando con Hotako Le daremos click a la opción Negarse Que nos había dado el píxel oculto en esta sala Una vez dándole Sucede lo siguiente Ni siquiera funciona Jugada injusta Detectada La opción de quitarle la piel No funciona Como si Hotako hubiera sido capaz de desactivarla Así que tratamos de dispararle Para acabar con él Y es entonces El agujero negro ¿Para qué fue entonces? ¿Qué lógica es esta? Vienes a mi juego Mi juego ¿Lo juegas solo para traicionarme? No te apruebo, jugador No fue genial Tratar de dispararme Deberás ser enviado Al cuarto del agujero negro Hay algo Para ti ahora Aparecemos en el mismo cuarto del inicio Esta vez Todo se encuentra de color negro Y no podemos interactuar con la puerta En esta habitación Solo nos encontraremos con un secreto Y es que si caminamos del lado izquierdo Nos encontraremos con esta foto tétrica Una persona Completamente deformada Podemos notar como tiene unas letras escritas en su cráneo Y eso Es todo lo que tiene el mundo del agujero negro Una foto tétrica Una puerta inútil Y pura Pero pura oscuridad Porque sin importar que tanto caminemos Lo único que encontraremos Será el vacío A menos Hola Soy Chandler La cosa roja que mataste hace poco Estás atrapado aquí también Lo siento Todos estamos atrapados en este juego Por alguna razón No hay nada que hacer Estamos esperando una actualización Para poder escapar Me siento mal por los otros chicos Lo siento mucho por la cosa azul Incluso aunque no supiera lo que es No podemos sentir No podemos decir que somos según las reglas De lo contrario Este juego nos borraría Pero por favor Por favor La cebolla Vamos Encuentra donde encontrarla Apreciamos mucho tu ayuda Necesitas apresurarte Necesitas encontrarla Diálogo bloqueado Diálogo bloqueado Diálogo bloqueado Y eso es Todo Ya no hay nada más Sin importar cuánto caminemos Y cuánto intentemos buscar en el agujero negro No nos encontraremos Con nada Ni siquiera con las criaturas Con las que acabamos Hace un momento La oscuridad nos consumirá Poco a poco Hasta que de una vez por todas Cerremos el juego A menos Que Hay algo Que olvidé comentarles Acerca de este videojuego Si bien El juego es lineal Podemos hacer uso De un pequeño truco Para descubrir Todos los aterradores secretos Que nos oculta Si presionamos Al mismo tiempo Las teclas Q Y E El juego avanzará Permitiéndonos saltar secciones Esto pudo haber sido agregado Por el desarrollador Para verificar Si ciertas partes del juego Estaban bien Sin tener que jugarlo todo Pero Es con este código Que encontramos Algo completamente aterrador Después del agujero negro Parece haber otra escena Una escena Donde Hotako Nos está viendo Fijamente Una escena Que Por el momento No he podido acceder Pero que de alguna forma Nos deja esperanza Este juego Nos ha dejado Con muchas preguntas Y con pocas respuestas Algunas letras En los diálogos Se quedaban flotando Como si fueran necesarias Para algún tipo de código Igualmente El humano deformado Del final Contenía varias letras En su cráneo Seguimos sin saber Que es ese pixel Que nos daba Diálogos terroríficos Seguimos sin saber Que es lo que significan Esas imágenes raras Que aparecían Mientras estábamos Con Hotako ¿Por qué Todos en este juego Están tan asustados Por la idea de Hotako? ¿Qué es ese humanoide? ¿Qué son las criaturas Que cazamos? ¿Cómo accedemos A la última escena? Tal vez Esta ni siquiera Sea una escena del juego Tal vez Esto sea un recordatorio De que Hotako Nos está vigilando En todo momento Sabe lo que vamos a hacer Sabe Cómo vamos a actuar Sabe que estamos jugando Con las teclas Para avanzar Y descubrir un final Porque Después de todo Seguimos sin saber ¿Qué es Hotako? Y tal vez La respuesta Es más simple De lo que pensamos Durante todo el tiempo Que estuvimos viendo Este videojuego Jamás te pasó Por la mente Que este fuera Arte O sea Sí Era obvio Que alguien estaba Detrás de este videojuego No pudo haber salido De la nada Pero ¿No pensaste En que fuera arte? Más allá De los secretos De la intriga Y de las cosas Grotescas y bizarras Que nos presenta Hay una intención De plasmar ideas Creatividad Y de hacer algo Que a expensas De la curiosidad Atraiga a personas Para ver lo que estás Dispuesto a crear Para saciar Tu set De creatividad Sé que después de esto Me van a matar ¿De qué se trata Todo este juego? La cara tétrica Al final no es más Que un dibujo del güey Acá todo perturbado Con una explosión de fondo Acá bien de meme Las imágenes extrañas No son más que frames De Ayumu Kazuga Pero editados Acá bien loco El pixel No es más que este mismo Cabrón de aquí Pero oculto Utilizado como Un recurso La historia del anuncio Es inventada Y la última imagen De Hotako Viendo a la cámara No es más que un simple Bug No digo esto Para matar las ilusiones Y hacerme el güey Edgy de turno Pero quería comprobar algo Con una atmósfera interesante Con un relato aterrador Y sobre todo Con mucha creatividad Se pueden crear Cosas abstractas Si desde el inicio Hubiera relatado este juego Como una payasada O como la obra De un autor Sin ningún tipo de misterio El video No hubiera cumplido Su propósito La creatividad Creo que ya toqué mucho Este tema En el video De Don't Hug Me I'm Scared Que ya mero saco La parte 2 Espérense cabrones Un proceso Complejo Sí Pero interesante Conectar conceptos dispares Para hacerlos De una manera innovadora Rompiendo con lo convencional Este No era el típico Videojuego ex De Pokémon Era una historia Terrorífica De como alguien Por alguna razón Creó esto De como alguien Navegando por internet Se encontró Un anuncio extraño Mezclando temas Paranormales Con Hotako Controlando el juego Un efecto sorpresa En el jugador Con cosas ocultas A propósito O no Y una conexión emocional El creador De este videojuego Es Vibinglyph Un youtuber Angloparlante Que se dedica A crear todo tipo De cosas tétricas Apenas subió un video Sobre un episodio extraño De Kailu Que mezcla el programa GoAnimate Obvio que lo conoces Yo también usaba esa madre Y crea una atmósfera Completamente interesante Creó un videojuego Poco convencional De Baldi's Basics De Kirby Y hasta una creepypasta De papas pizzería ¿Cómo te quedó El pinche ojo cabrón? Lo conocí precisamente Por su videojuego extraño De Pokémon Videojuego que me cautivó Desde el principio Y más allá De lo aterrador Me dejó una valiosa elección La creatividad No es algo Inherentemente bello Detrás de toda esta amalgama De cosas sangrantes Sin sentido Hay sentimientos complejos La necesidad De crear De encontrarte algo Que a simple vista Sorprenda a todo el mundo Hacer algo Que te hubiera gustado Encontrar De envolverte En una historia Aunque sepas Que al final del día Seguramente sea falsa Todos Alguna vez creímos Una creepypasta de niños No nos hagamos pendejos Yo hice el tutorial Para invocar a Jeff the Killer Este cabrón Que le está pasando Y este canal Representa todo Lo que me hubiera gustado Encontrar de niño Videojuegos Temas perturbadores Y terror Porque es algo Que a mi me apasiona Pero claro Vibingleaf Es un youtuber Angloparlante Con mucho conocimiento En programación No creo que alguien Con su celular Pueda crear algo Igual de interesante ¿Verdad? Imagina que un día Se descubre un planeta extraño Un planeta Con un aparente esqueleto Como si fueran restos De un titán Que viaja por el espacio Y que ha comenzado A infectar A nuestro sistema solar Una historia interesante ¿No? Y Zedna dice Espera ¿Qué dijo? Este es el mundo de Alex Seguramente lo conozcas más Por el planeta Zedna Un ARG Barra terror analógico Que fue muy popular Tuvo millones y millones De visitas en TikTok Y logró que varios Youtubers grandes Hablaran de él Un niño Con su celular Y mucha Pero mucha creatividad Agarrando dos cosas Que le apasionan Los planetas Y el terror Creando un terror cósmico Que para muchos Puede ser ridículo Nos podemos reír Y podemos hacer chistes Pero eso no quita Que Alex Haya hecho un trabajo Maravilloso A día de hoy Sigue creando contenido Y hablé mucho de él En un video En mi canal secundario Me gustaría que se dieran Una vuelta por ese video Porque estoy seguro Que les va a fascinar Y en ese video Me extiendo un poco más Sobre el proceso creativo Trato de darles ideas Y motivación Para que ustedes Continúen con sus proyectos Y en retrospectiva Es un buen video Así que dale una oportunidad En cuanto puedas Culón Normalmente Termino con una conclusión Bien wallsomes En todos mis videos Y no quiero que esta Sea la excepción Tal vez seas Vibing Leaf Programando videojuegos O seas el mundo de Alex Creando tus ARGs De terror cósmico Pero Nunca dejes de crear No dejes Que esa creatividad Se destruya Quizás entraste a este video Por el Pikachu extraño De la miniatura Querías asustarte un rato Pero mientras lo veías No pensaste en si Podías crear algo similar Tal vez estabas buscando Una señal Una señal para comenzar A crear lo que más te gusta Terror cósmico Un bootleg de Pokémon Alguna creepypasta Música Animación Dibujos Fanfic ¿Qué más da? Crea Construye Y utiliza tu creatividad Para lo que más te guste Y si algún día Te encuentras un proyecto De alguien Que está comenzando O que ya está avanzando No está de más Dejar tu like Dejar un comentario Y seguir con tu camino Porque quizás para ti No signifique mucho Pero para el creador Puede ser un cambio enorme Entre continuar O desanimarse Entre crear Y destruir Usa tu tiempo Orgullosamente Al final del día El único que va a estar Orgulloso de ti Eres tú mismo Nunca dejes De crear No se les olvide Seguirme en Twitter E Instagram Preciosos Todas mis redes Están aquí abajo Suscríbanse al canal Secundario Subo videos Todas las semanas Muchas gracias A los miembros Nivel Perrito Detective Pedro Moras Elmat 216 Just Crossy Paul Ivey Els Siempre digo tu nombre mal Y que mete ese pinche Alextor 423 Tia Molu Fenix 01012 Nogart Noria Leonel Ignacio Copa El Pepe Mesa para planchar Anson Tiago Agüero Cedric Brian Armando Sánchez Fabri Luhi El Niño Polla Simplemente Emma Fern Volk Mura Mon Aquisero Nicolás Nahuel Elkir Tejo Kuni Ubu Sora Ae Inexpert Writer Isaac León Medrano Hater de Valeria El Uriel Axel De Jesús Nahuel Watson Kuki Bobby Catalina Itarbabo La Pole Armando Nogues Nescoroco Darkul Ángel Britsius Ben Franco Jara Jelly Jellyfish Franco Lucero Sauri Luis Oncio Michi Thomas Zambrisi Rurik Santi Tornado Iván 099 Aidan Gamer YouTube Donat C 02 Roval Otro pibe más Diego Gómez Lautaro Sinese 14 Nakuru Ishimori Chonky Bor Loffert Estudiante Estresada Toby64 Francisco Arrieta Ramírez Torres Araceli Funky JCM Franny Barra Noir Skere Rodri 219MR Monito Facha El Pivote Sars M El Warden Punchy Sleepyhead Seagiaru Komodo Nico Y para Jerónimo Díaz Un beso en la cola A los miembros nivel musa Que ven los videos antes Oh my god ¿Cómo puede ser posible que ellos lo vean antes y tú no? Oh my god Un saludo a A Fox Forever Esa madre que es no la puedo pronunciar Bueno el que tiene la foto de Chems y su nombre termina en 214 Wey ¿Cómo se pronuncia eso? Berna Rob Tiago Alassina Raccoon Star Odex Logo Máximo Ewe Datsu Y Giorgio Pielcar Larga Pielcar Larga Elegant Win Gonzalo Albonos Las Animations Chrysle Dance 508 Lauti Díaz Chanib Isaac Morales Axel Stan Kyo Elizabeth F. Leiva Pumamá Tilín Antonini 7 Don Cualquiera Zumbos Fucknergy Mayday 001 Tiziano Gaitán Ram Perae 2461 Perrito Psicólogo Dogge Plays Doomcito Joaquín Díaz León Rupert Miguel Rube Humildad Here Nelly Stardog Fredzone Alba Jambreo VR Tiago Caitano Samuel Hernández Lalito V2 Diego Borgy Cacerola Marina Alan Montiel Goji Señor Ca... Pensé que iba a decir cachondo Wey ¿Por qué se ponen nombres que no puedo pronunciar? Sujin Lamayu Bazar Michael Mariscar Cronan El Gran Tirano Cabrón, cada que leo tu nombre lo tengo que decir con esta fuerza Cronan Cómo olvidarme de Tigres por apoyarme desde el inicio wey Mili Lass Kira Yoshikage Belial Shadelata A ti también te recuerdo, tú has estado en un chingo de videos Brian Joel Jiménez Diego González Ticofi Santis Zumsundrau Another Jesus Christ Milangi Mr. Mango Kaeru Aqueditz El Cuacas Paula Piyaka A Kepler Carlos Arriaga Neverpent Dragón Fochibru Matefundio Iván Pereira Perrito con el pito de fuera Ángelo Cyanite Que gracias por la prueba que te hacen los directos a Cyanite, te quiero un chingo Pelirex 4 Facundo 32T Anshius Dog Tobi Furby Kraken Tiziano Craft Fuji Centek Tsutsumo San Bauti Armua Panofanito También me acuerdo de ti, puto Panofanito Tu pinche número me resuena cuando lo leo De Hemer Fabián Rosenthal De ti también me acuerdo, cabrón Truxfano 97 Y para Empanada Repulgosa Y cómo olvidarme de los miembros nivel culones supremos Gracias a ellos llegan nuevos videos Y dieron la idea para este precioso video que acaban de ver Como chingados no Un beso, un shoutout y una nalgada para Ainero Perrito Ingeniero Pecausa Inserte Nombre 55 Nahuan Y Parasteca Muerte Y cómo olvidar a los miembros nivel perrito culón Son un chingo, son un chingo Aquí van a estar apareciendo Muchas gracias por ver el video Y por quedarse hasta el final culones Yo fui el Mexican López Aunque durante todo este tiempo estuvieron viendo a este perrito con suéter Y nos vemos en la próxima culones Adiós Chau